Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar sólo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones. Tan canchero. Como lo anticipamos, vamos a hablar con Ricardo Molina, contratista rural, con Martín Costas, ingeniero agrónomo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gusto saludarlos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Qué son las... lo charlamos con Fabio el pasado lunes, pero creo que vale la pena recordarlo y lo vamos a recordar, creo que cada vez que charlemos. ¿Qué son las aplicaciones dirigidas? Bien, sí, es una tecnología nueva que ya por suerte la tenemos. Disponible acá en el mercado. Y bueno, estamos ofreciendo el servicio acá en la zona. ¿Cómo se venía trabajando antes con lo que se llamó las aplicaciones convencionales? Para controlar las malezas en los lotes. Antiguamente, bueno, parte de la estrategia de evolución de las malezas son... Van teniendo nacimientos escalonados a lo largo del tiempo. Si nacieran todas juntas en un mismo momento, las podrías controlar ahí y se acabarían. Entonces, parte de su estrategia para sobrevivir es tener este nacimiento escalonado. Nosotros con las tecnologías que veníamos teniendo antes de las aplicaciones convencionales, la alternativa que tenías era hacer un control en cobertura total. Vos hacías la aplicación sobre todo el lote y tenías parte del lote que había malezas y parte que no. No, eso hasta ese momento era así. Ahora con las aplicaciones dirigidas, lo que puede hacer el caso nuestro, la máquina tiene montado unos sensores que permite detectar las malezas. Perdón, la aplicación tradicional, el producto lo pasaba en todo el lote, hubiese o no hubiese malezas. En todo el lote, claro. Lo que pasa es que, bueno, como tenías partes con maleza y partes no, no tenías otra alternativa que hacerlo de esa manera. Ahora con este sistema que te permite detectar las malezas, te detecta el lugar donde hay malezas y donde no. Entonces, donde detectás la maleza estás aplicando el fitosanitario y donde no hay no. Eso te permite tener un ahorro, un beneficio económico porque estás gastando menos dinero en los fitosanitarios y a la vez disminuir mucho el impacto ambiental porque estás usando mucha menos cantidad de químicos. Claro. Bien, escuchamos a Martín Costas, ingeniero agrónomo. Vamos también a mencionar que estamos con Ricardo Molina, quien es contratista rural. Evidentemente, como contratista, es un cambio de concepto realmente muy interesante este, ¿no? Sí, realmente es aprender a trabajar de otra forma, lo cual estamos acostumbrados a lo que era, decía Martín, la cobertura total, que era hacer una aplicación convencional. Y bueno, ahora ya hace un año que estamos trabajando con esta tecnología, así que, bueno, pero nos estamos adaptando y bueno, y estamos trabajando también en conjunto con Martín y con, bueno, los dueños de las empresas, que son los ingenieros, los dueños, con todo. Bueno, adaptándonos a, bueno, a toda esta tecnología, ¿no? Todo lo que es fitosanitario tiene un costo importante para el productor, en dólares. En cuanto, digamos, hay un porcentaje de decir, bueno, se ahorra tanta cantidad de producto haciéndolo de esta manera y la otra pregunta es si la eficiencia es la misma. Sí, depende mucho en cada situación los ahorros que podés llegar a tener. Perdón, depende de cuánta maleza haya. Cuánta maleza haya, el momento en que se haga, bueno, un poco lo que mencionaba Ricardo, que cambie un poco la forma que se venía teniendo de trabajar y las estrategias a seguir. Por eso, bueno, estamos con todo esto y capacitándonos y, bueno, y brindando el asesoramiento para ver también en qué situaciones utilizarla y en cuáles no. Con respecto a tu pregunta, Claudio, en promedio nosotros en las aplicaciones que venimos haciendo a lo largo ya de un año, vamos teniendo un ahorro de producto entre alrededor del 70%, entre un 70% y un 75% de ahorro de producto. Para el productor es fantástico, digo, pagar un 70% menos, insisto, en productos que son caros y que son en dólares. Sí, sí, tal cual. Y, bueno, eso es en promedio. Tenés lotes que por ahí tenés ahorros solamente de un 50%. Cuando digo solamente, igual es un montón, ¿no? La mitad hasta ahorros de un 90%, depende de cada situación. Correcto. Ricardo, como contratista rural, esto obviamente es una de las herramientas que trae la agricultura de precisión que se dice habitualmente, ¿no? Exactamente, sí. No, la verdad que, bueno, cuando Suelos Serranos me propone hacer este cambio, bueno, y me muestran cómo es la tecnología realmente, era el sueño del pibe, ¿no? Así que, bueno, nos subimos a eso y arrancamos con todo. Seguramente tiene que haber habido alguna inversión importante de ustedes que han realizado como contratistas para poder brindar este servicio, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nosotros ahí nos juntamos y, bueno, yo en ese momento compré una pulverizadora, ellos el equipo y ahí arrancamos con la empresa. Estamos hablando con Ricardo Molina, contratista rural, a quien acaban de escuchar, Martín Costas, es ingeniero agrónomo, y están realizando aplicaciones, digo, partido de Tandil en toda la zona, en la provincia, ¿cuál es el ámbito de trabajo? Sí, es Tandil y alrededor de los partidos vecinos de Tandil, digamos, más o menos estamos en un radio de 150, 200 kilómetros alrededor de Tandil, en esa zona es la que nos movemos en general. Ricardo Molina recién dijo que como contratista era el sueño del pibe. ¿Qué es para el productor agropecuario, el chacarero, cuando ve justamente este tipo de trabajo, Ricardo? Para ellos también, nosotros arrancamos del año pasado, como quien diría él, probando el sistema, aprendiendo y a su vez ellos nos dieron la oportunidad de también aprender, ver cómo era el sistema, de ir probándolo, obviamente que después uno va viendo el resultado y bueno, todos esos clientes han vuelto y bueno, buena señal, como es, se van acercando cada vez más. Qué interesante eso porque efectivamente vamos viendo que, como decía Rodolfo, la agricultura de precisión cada vez más es una realidad, no es solamente una teoría, no es algo que se habla en congresos o en encuentros de campo, sino que hoy lo estamos viendo en Tandil. Sí, sí, el avance de la tecnología, bueno, ya es una realidad de hace bastante tiempo en el campo y bueno, con esto como todas las tecnologías nuevas hay que aprender a usarlas bien y saber dónde utilizarlas y dónde no, porque no es que son para todas las situaciones. Con esto nosotros lo que vimos fue importante poder brindar también el asesoramiento y trabajar en conjunto tanto con el productor como el asesor, en caso de que lo tenga y bueno, nosotros le hacemos el acompañamiento también para ir a recorrer, para ir a ver mira, en esta situación te conviene usarla, en esta no, te conviene usarlo antes, después, en este momento, entonces todo eso para poder hacer un buen uso de esta herramienta nueva y que nos sirva a todos y pensando en el largo plazo de seguir trabajando todos juntos. Correcto, correcto. Bueno, les agradecemos mucho esta presencia aquí en los estudios del ECO Multimedios, Ricardo Molina, Martín Costas, vamos ahora en el cierre a dar los datos para ubicarlos a ustedes, que tiene que ver con las redes sociales, también por supuesto vía WhatsApp, pero hoy es muy fácil googlearlos y poder encontrarlos, digo, por los productores que por ahí puedan estar escuchando y les interese ponerse en contacto con ustedes, por lo menos para ir averiguando de qué se trata. Aplicaciones dirigidas. Así será. Gracias chicos. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Ricardo Molina, contratista, Martín Costa, ingeniero agrónomo, así como aplicaciones dirigidas, los pueden encontrar, pero aquí van todos los datos, escuchen. Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones. Tienes. Arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones. Tienes. Arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones.